Soy la churri, ¿verdad? Bueno, venga, va, al turrón. Vámonos, señores. ¿Te acuerdas de dónde te quedaste? Y tan. Hay que buscar al churri, que si no ha tenido pro con que le haga la vida imposible. ¿Izan? ¿Estás bien? ¿Izan? ¡Izan! ¡Izan! Bueno. Vamos a buscar la cosa. Como siempre, si este juego tiene algo es... Que es acogedor. Aquí. Y no tengo ningún arma ni nada. Fantástico. ¡Qué bien! Un montón de espaguetis. ¡Gracias! 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 ¿Qué ha sido eso? Pues que vas a tener que ir para adelante, nos van a pegar un susto del copón Pues parece muy húmedo todo, ¿no? ¡Alegría! 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 ¿Qué pasa? ¿Pasará de máquinas? ¿Pero de qué estás hablando? ¡Nos ha matado a todos! ¡Joder! ¿Qué cojones está pasando? ¿Necesitamos armas? ¿Hay armas en este barco? No lo sé, pero... Por aquí quizá podamos salir. ¿Y ya está? Madre mía. Bueno... Vamos a por las armas. Pues curioso sitio para esconder las armas en un barco, ¿no? ¡Gracias! ¡Suscríbete! Adiós! No, no. ¡Su puta madre! ¡Y ni rastro de armas! Pues por aquí no es. Un acogedor. Bueno. Y vamos a la puerta número 3. Una vez más, acogedor. Va a rabiar. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué... ¿Qué eres? Que va a ser un monstruo de laverno. No puedo pillar una tubería o algo. Venga, vamos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Dijiste que seríamos una familia ¿Qué estás diciendo? No, dijiste ¡Espera! Estoy harta de superar Cojones con Caroline Me cago en la puta de oros Tira, 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 tira ¡Josia! ¿Con qué lo mato? ¡A escupitajos! ¡Cierra! Cierra, encuentra algo ¡Ja! Venga va Voy a matar con la marihuana Mira que hago yo ¡Cubrirme! La caja no se puede romper sin agotación No, no, no Algo que tienes que haber dejado en algún sitio antes ¡Hombre, claramente! Tu puta madre Vámonos Mierda cagada Vámonos Más abajo Algo me he olvidado Este juego me trollea Bueno Y por ahí Bueno, pues mátame ya ¡Hostia, su puta madre! No, matadme ya No tengo nada No tengo nada para matar ¡Hola! Creo que estoy haciendo un destriple total No sé ni por dónde voy Ni dónde estoy Ni quién soy ¿Estintor? No ¡Por detrás! ¡No! Aquí ya ha estado ¡Uh! ¿Pero cómo puedo estar tan muerto? Pues es que no hay nada ¡Ah! ¡Mack! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! No, decía Me da vida al juego Hay que joderse Escaleras o algo No Nada Aquí no hay nada Ahí ya lo he mirado Y aquí ¿Dónde se suena la flauta? No va a sonar la flauta No Bueno, una revista Ah, mira Bastis Estímulos Eso no es para ver las cosas Es lo que iba a hacer Sí, pero ¡Ah! Ahí arriba Por de puta madre Mira, ahí hay algo Hostia Milagro ¡Ojo! ¡Joder! No sé si salvar Vaya, salvar Salva, salva He llegado aquí de milagro Reconece que me has pasado mal No lo entendía, tío ¿Qué pasa? ¿Tienes balas? Dos balas ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Tú reís histérica! Os sigue buscando Vale, gracias ¿Te has cogido? Sí, pero no sé qué era Pólvora ¿Era pólvora, sí? Era pólvora Pero tienes Varás ¡Meh! ¡No! ¡No! ¡Uuuh! ¡Vámonos! 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 ¡Buscar! ¡Buscar! ¿Por qué? ¡Ah, pues muy bien! Un fusible siempre es práctico. Nunca sabes. Y no sé si se lo ha cogido. ¡Corre, corre, corre! ¡Pírate, pírate, pírate, pírate! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Hijo de la gran... ¡Puta! ¡Uh! ¿Y esto qué? ¿Qué? ¿Qué hago con esto? ¡Sácale la linterna o algo! ¿Qué coño se supone que tengo que ver aquí? Bueno, tira, tira, tira. Esto que ponía, guía del crucero del río Amazonas. Me quedan dos criaturitas de mierda esas. Si no recuerdo mal. Vale, vale, vale. Ya me estoy ubicando, ¿eh? Todo bajo control. ¿Y la vida? ¿Cómo se ve si estoy vivo o muerto? Ni puta idea. ¡Hostia, espera! ¡Espera! Que ya tengo para balas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Fantástico! Además se le puede pedir a la vida. ¿Qué era donde había venido antes? Vale, ¿qué cosas he cogido? Un fusible, munición de ametralladora. Súper práctica. Vale. Y el fusible lo voy a tener que meter... en la puerta de entrada, seguramente. ¿Ese ruido? Bueno, venga, va. Superado. Eh, ni tan mal, ¿no? Bien, bien, bien. Chocó al puño, hombre. Sí, pero bueno, no aparece en el plano, pero... Me he chocado el puño. Bueno, a ver dónde aparece un puto bicho. Ah, no veo las teles puestas. Bueno, a ver, niñata. Míralo. ¿Qué miro? ¿Qué? ¿Por qué? Necesitas recoger. ¿Qué es? ¡Una familia! Vas a cagar. Alan, ¿estás empeorando? Venga, pará. Infectado en el ataque. Ya no me quedan fuerzas. No merezco. Fue culpa mía que saliera. Sí, es culpa tuya. Pero no por ello voy a dejarte morir. ¿A ti no te atacó? Es parte del protocolo implantado. No me puedo creer que esté pasando. Toma. Tiene sus muestras de tejido. Encuéntrala. Y arregla esto. Vale. ¿Dónde estás? Vale. ¿Todo claro? Coño. Con una ametralladora. Di que sí. Fantástico. Esto ya me empieza a gustar más. Está cerca. ¡Vamos! 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 Que sí, que sí, que está cerca ya. Sí, vamos a dar la vuelta. ¿Dónde he dicho trepar? ¡Anda! O sea, mucha munición de ametralladora, ¿eh? Me están dando. No sé cuánto bicho me va a salir. No sé cuánto bicho me va a salir. Esto no me mola nada. No sé cuánto bicho me va a salir. Vale, pues me queda el ascensor, ¿no? Esta estaba cerrada. Hemos visto esta. Hemos visto aquella. Aquí era donde veníamos, ¿no? No sé. Cédatelo. No sé cuánto bicho me va a salir. No sé cuánto bicho me va a salir. No sé cuánto bicho me va a salir. Coño, por ahí he venido. Ah, vale, porque es la mierda esa. Joder. Qué bien. No sé cuánto bicho me va a salir. No sé cuánto bicho me va a salir. Está vomitando. ¿Cómo sabía que está vomitando? Joder, debo reiniciar. ¿Cómo va? Está vomitando. Mucho más de lo que es su masa corporal. Genial. Vamos a ver a muchos de sus amigos y esto continúa. Vale. Tenemos que encontrarla ahí rápido. Esto se nos va de las manos. Estoy de acuerdo. Y ahora tengo que ir a buscarla. Y ahora tengo que ir a buscarla. Al ascensor. Ahora ya me lo han desbloqueado. Vámonos. Y no te muevas, cabrón. ¿Cómo se lo oía? quito ahí ¿y trepar? y agacharme el sótano a coño, vale, que hay dos botones no, ni el 2 ni el sótano a coño, espera, 4 vamos mucha bala a gasto me la ha petado la cabeza hay una sombra ahí venga, va mira por mí, cabronazo o menos mal que tengo balas me estoy quemando demasiado no tienen nada para abrir esto, tío ¿y esto? hay algo ese es otro ah, no ¿por dónde va a ir? a coño su puta madre y vale que no lo acabo de ver muerto me viene que me dieran balas ahora en algún sitio sería un detallazo yo haría que se levantaran estos si fueran los del cubo ¿tú? Alan creo que está al otro lado de la puerta pero no tengo la llave derrite el candado estás en el nivel inferior no mira en nuestro equipaje ¿4 Hostia, ahora que vuelvo para atrás a abrir todas las puertas. ¿Estás enfadada, mami? No, Eli. No, no estoy enfadada. Espera. ¿Qué me has llamado? No quiero vivir en este laboratorio. Yo quiero una taza y quiero que seas mi mamá. Sí, Abby. Se ve tu mamá. Ahora ven conmigo, ¿vale? ¿Dónde estás, Abby? Como desagradable, el pedido. Y yo. ¡Evi, espera! ¿Qué niña? ¿La has encontrado? Sí, pero salió corriendo. Sigue creando amigos, Alan. Estas cosas están por todas partes. Te lo dije. ¿Estás bien? Tú preocúpate de traer de vuelta a Evelyn. ¿Qué? ¿Estás bien? Ramíralos. Y ahora sí que estoy jodido 34 putas balas Vámonos, rock and roll Hombre, qué detalle No hay nada más, seguro Buah, muchas balas me están dando No hay nada más No hay nada más, seguro No hay nada más, seguro Se ha activado el cierre de seguridad de emergencia No hay nada más, seguro ¿Para qué coño quiero tanta bomba? No hay nada más, seguro Alain, ¿dónde estás? No hay nada más, seguro No hay nada más, seguro Madre mía Coño, me das tantas bombas No hay nada más, seguro Y ahora sí que estás jodido del todo ¿Para qué coño he matado a estos? Ah, vale Había que tirar por aquí ¿Para arriba o para abajo? ¿Para abajo está bloqueado? No, para arriba No he dicho mal, no, por Dios ¿Y esto cómo va? Si lo lanzo explota ¿Cómo se llama el arma? ¿Qué? ¿Y cómo se llama la bomba? Vale ¿Para qué te has quedado sin balas ¿Qué? ¿No tienes balas? ¿Qué? ¿Balas no tienes? Me quedan muy pocas ¿Qué pasa, churri? Estoy fuerte conmigo Sin el tratamiento se está deteriorando Bueno, morir no va a ser pármano No digas eso Confía en ti Ese maldito No espera ¡Evi, no! ¡Evi, no! ¡Evi! No quería decir eso ¡Evi, no quería! ¡Debes luchar contra ellas! ¡Debes! ¡Vale, para! ¡Para! ¡Hora, pisto! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡De todos modos! ¿Te acuerdas ahora? Ahora me acuerdo de todo. ¿Me acuerdo? ¿Podemos ser una familia como antes? No, Evi. No somos una familia. Nunca fuimos una familia. Nunca seremos una familia. Entonces ya no te necesito. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bien me iría la ametralladora ahora! Bueno. Break. Venga. Guardar. Guardar. Una, dos. ¡Suscríbete! ¡Gracial! ¡Ivupa! ¡Suscríbete! 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 Genial, ¿y la ametralladora? No. No va a funcionar, ¿verdad? Venga, vamos, salió. No. 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 Quizás aún funcione. Quizás aún funcione. Quizás aún funcione. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? las putas alucinaciones dónde está y 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 aquí arriba no había algo me he javado y 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 me parece muy fácil Vale, esto está repasado Antes de tirarnos de aquí Vale, pues venga Vale, vale No sé, tiene pinta de petar Vale, vale Vale, vale Mierda 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 ¿Qué coño es ese puto ruido? Ahora ya tengo para abrirlo de abajo ¿Qué coño es ese puto ruido? ¡Joder! ¿Cuántos tiros le tengo que meter a la mierda esta? Pedazo de cabrón ¡Qué pesados con la ametralladora! Es verdad que te faltaba Ya tengo la ganzúa Ahora subiré Sí, de hecho voy a subir ya Paso de esto Me están dando por el culo Nube leyenda Oh, ya que estoy Un vistacito Vale ¡Vamos! 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 Por Dios, que no me salgan ya bichos Que no me queda más Voy a tener que dispararles con esto Mira tú por dónde ¡No me jodas, primo! Su puta madre Si o si hay que subir por ahí El hueco del ascensor ¿O cómo coño? ¡Vamos! 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 Mira, tienes la ganzúa, ¿no? ¿Qué? ¿La ganzúa no tienes? Sí, pero en lugar de este Quería abrir el del capitán ¿El del capitán Paco con la ganzúa? ¿O qué o qué? ¿No? Vale, vale No lo sé No me acuerdo, ¿eh? Bueno Su puta madre, tío Bueno, a ver ¿Dónde voy a ir? Ya me tengo que ir ahora Aquí había bichos Sí, claro que hay bichos Ahí está Ven aquí, cabrón Claro, va a venir Esto sí que es nuevo Ven aquí Tomad por culo Venga, va Dadme balas ya, cabrones Me estáis torturando Sí, vale, vale Sí Daré tu vida a otro Pero aquí he estado antes yo Me estoy empezando a agobiar Antes del vídeo Pero del principio Sí Ah, tengo que venir a buscar el fusible Soy una puta mierda Qué graciosos Qué graciosos Pero sé que hay uno Pero sé que hay uno de los caminantes Aquello Antes lo hemos visto pasar ¿Qué? Que sí Que antes lo hemos visto pasar Sí, sí No, 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 no No, no Es que ¿dónde coño puso el fusible? No, no, de acuerdo. Aquí. Recuerda que tienes mapa, ¿eh, también? ¿Qué? Que tienes un mapa, creo. Ya, ya. Tampoco es la hostia complicado esto, vaya. Va a la mierda, hijoputa. Va, 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 venga, aún más. ¿De dónde iba el fusible? Ahora se me ha ido la olla. Mira, ¿dónde iba el fusible? ¿De dónde iba el puto fusible? Ah, en el ascensor, claro. Vale, ahora. Sí, exacto. Vale, vale, vale. Venga, va. Oye, aquí no se ve si estoy jodido, ¿no? No, el rojo. No estás mal, no estás mal. ¿No? Creo que puedes aguantar. Falta un cable. ¿Cómo que falta un cable? Lee la nota. A lo mejor la nota dice algo. Sí, no, sí, lo ponía. En la segunda planta. Sala de máquina número 2. O sea, aquí. No me apoyas, está el cable. Uh. Espera, que voy a tener suerte. Me cago en su puta madre, las bombas. La sala de máquinas de la 2. Esto ya hemos estado antes. Sala de máquinas. Pero el mapa no se me activa, no sé por qué. Ahora. Camarote invitado, no sé si está bloqueado o no. Y el camarote este. Está bloqueado por aquí. Y habrá mapa de los diferentes niveles. El camarote de invitados. Un camarote de invitados. Venga. Venga. Que sí. Vale. Simplemente informes apuntan que corremos el riesgo. Y yo... Sí. Esto es lo de antes. Vale. Vale. Ya viene nada. Bueno. X. Y... Guarda. Vale. La sala de máquinas tiene que estar en el sótano 2, que aquí he estado, porque no he llegado al sótano 3, ¿no? Vale, vamos. Vamos a bailar. ¡Alegría! La ametralladora es mía. ¿No lo abres? Sí, no se deja abrir. Ya lo he pillado. Ah, vale, lo has pillado. Sí. Y creo que esto ya está todo. Ahora lo que puedo es combinar cositas. Esto... ¡No! Puta madre. Esto... y esto... Me dan balas... Y esto... Y esto me da medicamento. Vale. Vale. Ok, pues lo primero va a ser subir para arriba. Pues subir para abajo es extraño. Vamos al camarote del capitán y pillaremos la ametralladora. No, 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 no. ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, no, no. Bueno, lo primero. No, 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 no! Coño, ¿dónde he subido? ¿Y esto? ¿Aquí has subido antes? Pues se me ha ido la pinza Ah, pues sí Uy, ya se me había olvidado Madre mía, estoy fatal Míratelo ¡Eh! ¡Bicho! ¿Estoy aquí? Ven a por mí, imbécil ¿Pero por qué no viene? ¡Eh! ¡No! Anda, que yo también Soy la hostia ¡Joder! ¡Más por culo, cabrón! Me complico la vida por nada, ¿eh? putos cabrones esto estaba limpio ya vale, vale, ve al nivel inferior y salva a Ethan pobre de puta madre vamos a ir bajando y limpiamos bloqueado, hay que bajar por el ascensor el 4F lo tenemos limpio o si el 4F está limpio venga uy, lo veo todo rojo yodo que todo lo cura el 2F y habría que mirar el 3F antes de pirarte no me quedan mierdas corrosivas de esas, ¿verdad? no, no, no está por culo me vamos este estaba limpio vamos para abajo y este está limpio también hay que ir a las escaleras que están donde coño están las escaleras para bajar por aquí aquí con cuidadito que te aparecerá algo seguro coño, claro me has quitado el fusible, imbécil el ascensor, ¿no? sí, sí, nada, se me he colado ahora lo pillo mmm ah ¿Qué pasa? Yo quiero bajar ¿Por qué no me dejan bajar? No, yo no quiero subir, quiero bajar Pues son las otras escaleras Y aquí es de donde vengo Ah, no, 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 espera, por aquí, por aquí, por aquí No No, no Vale Aquí están las putas escaleras Venga, vamos, pero esto estaba bloqueado antes ¿Cómo coño voy a entrar? Y ahí te dice que hay una sala, ¿no? En el mapa ¿Qué? Te ayudo a saber el mapa, que es para abrir un spray ese, ¿no? Sí ¿Cuál es ácido? Pero no tengo spray Ah, vale, vale Voy a repasar todo, que no me haya dejado algo ¿Y esto qué coño activa? Esto no activa nada Bueno, pues para dar un vistazo no perdemos nada ¿Esto por qué me lo deja mirar? Tiene que haber algo ¿No? ¿No? ¿Pero qué? Estoy viendo, ¿eh? Bueno, esta está repasada Vamos a ir por partes La oficina ya la habíamos repasado también Bueno, aquí no está Subamos Vamos a mirar la 2 Decía claramente el cable está en el sótano, ¿no? Sala de máquinas número 2 Ah, no, no está aquí la sala de máquinas ¿Dónde coño está la sala de máquinas? No hay sala de máquinas aquí No era sótano En la enfermería Busco un cable de alimentación en la enfermería ¿Dónde coño está la enfermería? Enfermería, planta 3 ¿Y por dónde coño se accede? Claro, necesito la puta mierda del ácido corrosivo ese que no he encontrado Su puta madre Vamos a repasar Vamos a repasar No hay aire Vamos a repasar No hay aire Vamos a repasar Vamos a repasar Se acuerda No hay aire Vamos a repasar No hay aire Estará aquí ¿Y cómo coño sabré esto? Esto es un puzzle Ahí está Toma ya, su puta madre Vale Vamos a ver Si lo pillo ¿Esos los puedes tocar? Sí, sí ¿También? Ah, no, no, ya está, ya está, ya lo he pillado Vale, en rojo Y el lila a la izquierda Yipi, yai, yai, mother fuckers Vale Había muchos líquidos por abrir El de la planta 1 Antes voy a ir a la planta 1 Y espérate porque es desbloqueado algo Ya te aparecerá un puto bicho Por culero ¿Por dónde coño? Mojito Yer Yer Hay ¿ SO это и ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Fantástico! ¡Suscríbete! ¡No! Hemos dicho planta 3. He cogido el lado largo La 3 no es la que está bloqueada Sí, la 3 es la bloqueada, creo Pues no Vamos a jugar, nunca está de más Parece un puto bicho enorme que te arrepiente No, no, no Esta puerta por qué no me deja ni acercarme Te gusta lo que te crío En 5, 4, 3, ¿no? Qué detalle Muchas mierdas me están dando Qué pollas es eso Qué coño es eso Hijo de puta Hijo de puta No Hola, venga Ala, el puto cable Preciosa animación Vale Uy, nada sobra el ácido Pero ábrete ¿Por qué? ¿Por qué no se abre esta puta puerta? Es de decoración No ¿Por qué no se trata? ¡Gracias! 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 ¡Pues qué bien! ¡Pues qué bien! ¿Por dónde coño va a salir? ¡Puto bicho cabrón! ¡Ahí viene! Aquí como va bajar Joder, será por bombas Joder, será por bombas Joder, será por bombas Y en este juego solo significa que vas a tener que matar mil putos bichos uno detrás de otro Y vas a acabar escupiéndoles Venga va cabrones Oh, puta Chia, su puta madre ¿Otro? ¿Cómo que munición de metralladora de sobra? ¿Pero qué dices? Nada, venga No, 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 no Puta madre ¿Por qué gime? Se le acabo de curar Está cagado de miedo, hombre Vale Lo tenemos todo listo Más o menos Hija de puta Venga, va Vamos al rollo, bicho Izan, ¿estás bien? ¿Qué? Izan ¿Izan? ¿Cómo hay allá? Eh, shh Lo sé, lo sé, lo sé No voy a tratear el año Y haber podido evitarlo No te lo habría hecho ¿Qué dices? No soy un asesino, hijo Ni Marguerite Ni mi hijo Lucas Pues menos mal Ni tampoco, Zoe Esa niña, Evelyn Lo hizo ella ¿Qué demonios es? ¿Qué os ha hecho? Nos infectó con su regalo Así lo llama ella La encontré Cerca de un contenedor En el pantano Todo cambió Tras eso ¿Así que te infecta Y después te controla? No No exactamente Ella te Se adentra en tu cabeza Y tu alma Y No puedes luchar Estás conectado a ella Y no Puedes Resistir La sed De Ya Ya no eres a misma persona Igual que mía Así que mía Me envió el mensaje Por Evelyn Mira La niña Lo que quiere Es una familia Ella es la clave Enqueles Encuéntrala Y deténla Y ella Salva mi familia Por favor Claro que sí Venga, vamos Rock and roll ¿Por qué? No te quiero Quiero hacer que te quede No No le hagas daño Tonta Te lo he dicho No voy a dañarme Ni te hagas ¿O qué? No eres mi mamá ¿Recuerdas? No Mi Mira, cómo Hay tiempo Tienes que salir de aquí Y encontrarla Toma Llévate esto ¿Qué? Espera, espera, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Salvarte el vídeo Tienes que irme No voy a poder resistir mucho más No Ahora me llevo a cabo con ella No, mía ¡No! Con lo que me gustaba la ametralladora, me cago en todo Bueno, vamos a empezar Vale Break Vale, niña del demonio ¿Dónde coño estás? Venga, Ethan Échale pelotas, joder Está andando bien Sí, claro Qué novedad ¿Dónde estamos ahora? Fuera del barco, ¿no? Ya Mira qué salmones más majos Madre mía La sardinada que nos íbamos a pegar No ¿Dónde estás? No ¿Dónde estás? No 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 Eh, 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 espera. Alfa 1, aquí Bravo 1, ¿me reciben? Aquí Alfa 1, informe, ¿qué han encontrado? Para registrar la residencia de los Baker no hay supervivientes. Repito, no hay supervivientes, pero hay indicios de lucha. ¿Es feliz? Negativo. Pero tenemos mensajes cifrados del hijo de los Baker, Lucas, para alguien no identificado. Probablemente puedan imaginárselo. Lo que faltaba. Sabemos que se encuentra en las minas abandonadas al sur. Voy a echar un vistazo. Bueno. Nos veremos en esas coordenadas. En contacto con Evelyn, las órdenes son disparar a matar. Repito, disparar a matar. ¡Oh! Fantástico. A ver, qué cositas me dan. ¿No? A ver, qué cositas me dan. ¡Vamos! Sí, claro, te has flipado. Y no tienes para hacer. No tienes, por fuera, por aquí, y esto, por aquí, y esto, por aquí, y pistola, quiero una, no dos. Más que no, chato. ¿Alguna otra cosa que tengas, que quieras? Los ecoestimulantes, avanzo, amunición de ametralladora. Chato. Deja aquí una de las pistolas, tienes que dejar. A ver, de esta tengo 40 balas y las especiales. Y de esta otra tengo... Y de esta tengo 30 balas y las especiales. O sea, que tengo que dejar... Joder, me llevaría las dos, no me fío. Me he dejado de lanzar la mierda esta. Esto sí que me lo uso. ¿Qué te lleva, las dos pistolas? ¿Qué? ¿Las dos pistolas? Tengo munición para ellas. Pero llévate una, ¿no? Bueno, da igual, eh, da igual. ¿Para qué quieres las dos? Vale, tiene razón. Píllala más pepino. He cogido la más pepino, sí, sí. Deja la munición, ¿ya has dejado la munición que era putre? Sí. Pues ya está. No, bueno, no sé, eh, haz lo que quieras. Ah, aparte tengo la ametralladora. El cor... Ah, mira, aquí esto es lo que quería. ¿No tienes granadas de esas? ¿Qué? Para lanzar granadas no tienes munición. Es lo que me gustaría hacer. A ver. Pólvora y necesito... Ah, mira, las bombas de control remoto. Esto está de puta madre. Los psicoestimulantes pilla los dos. Sí. Cuando te dejan sin nada, aunque no... Pero bueno. Sí, sí. Vale, y... Combinar. ¿Cómo era para hacer...? Vale. 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 Joder, llevo un buen arsenal, creo yo, ¿no? Tal vez demasiado. Tal vez demasiado, ¿verdad? Las municiones también las has dejado. Coge solo las armas de las que tengas munición, Pepino. La metralleta está claro que sí. Pero para llevarte una granada, bueno, tienes las bombas también, claro. Es que... Va, entonces, ¿qué me llevo? A ver, llevas una pipalanza granada, es la metralleta y las bombas, pues ya estás bien, ya está. Yo creo que ya, ¿no? Tres armas, el cuchillo y las bombas, pero las bombas es un ítem, digamos, normal, ya está. Vale, venga. Set y preparado. Pero bueno, llevas de la mano y lleva otra cosa. Sí, sí. Joder, la espalda. Venga, hay que ir a la mina. Suena poético. No, 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 no. No, 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 no. A ver los puedo matar a disparos, pero voy a darme una vueltecilla. Munición de escopeta, genial. No, voy a volver y voy a coger la escopeta, me han mandado bolsitas amarillas de estas, me vuelvo que no sé por qué, creo que me van a violar ahí. Venga va tío, si no esto no fluye. Vuelto velho. Vuelto velho. Vuelto velho. Vuelto. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh, uh, uh! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos a ir para arriba! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy volado! ¡Muy volado! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chachi! ¡Venga, va! Madre mía, ¿siete putas páginas? Que sí, que sí. Madre mía, ¿siete putas páginas? Madre mía. Madre mía, ¿siete putas páginas? Madre mía, ¿siete putas páginas? Madre mía, ¿sí? Antes de combinar... Ah, no tengo fluido ese, ¡me cago en la puta! Tengo pólvora, ¿puedo crear explosivos? No, pues nada, fuera. Venga, para allá. Y tú, para allá. Vale. ¿Qué más tengo por ahí? ¿Qué? ¿Qué puede ser interesante? Hierba. Hierba. ¿Cuántas pistolas tengo? ¿MPM? ¿M-19? No hay nada. No hay nada. Vale, ya está. Vale. Vapero... Va todo, sí. Tío. Joder, sí. Llevo un puto Technical. Si no muere con todo esto ya no sé con qué matarla. Ay, no calla, coño. Está yendo de espaldas. Salva. Venga, va. ¿Quieres salvar? Yes Ah que esto ya es el boss final Oh, oh, oh Vale, cuando la cargue, esta era lista Me voy a poner Por si acaso ya esto, aquí Esta esta lista Si, y con Vale Nada, nada normal Vale, vale Perfecto Que mas se le voy a pedir a la vida Pues que vayas por el sitio correcto imbécil Hmm Hmm ¿Es esta la puerta? No Ah, coño, que esto es el otro lado, idiota Vale 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 No Vale Baja A ver cuándo van a salir los putos bichos Venga, va, hija de puta Muere Muere, te voy a dar yo, muere Mierda Mierda Mira, hierba Mierda Joder Tres putas entradas No, esta ha circulado Cuidado que no explote Vale ¿De qué coño he pillado munición? Su puta madre No ¿Qué? ¿Más? No 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 ¡Va a devuélverme toda la munición! Con lo contento que iba yo. No me vas a dar nada más. He gastado aquí todo lo que tenía. Pero... ¿Por qué no haces el cuchillo? ¿Qué? ¿Por qué no usas el cuchillo? Hostia, el cuchillo. Pues porque me explotan. ¿Te acuerdas que antes me ha explotado una? Bueno, pero no te jode el canto. Vale, vale. No, no, no. Vale, vamos. Por aquí. Vale. Hola, a ver cuándo aparece la niña. Vale, he gastado toda la munición que tenía. A ver. Esto ya me lo puedo quitar de encima. Estoy un poco tenso Chachi Venga, va Estará aquí la yaya otra vez La yaya es la niña ¿No voy a estar en la casa? ¿Esto qué? No entiendo nada ¿Para qué coño me dan esto? ¿No te acuerdas? Sí, sí, sí Más o menos Puta madre No está, no está Boca del coño Ven En Es culpa tuya Seguro Te tienes que cambiar de novia Imbécil Eso te pasa ¿Qué te ha dicho? Tranquilo Tranquilo Tranquilo, señor Mátalo, mamá Pero no deberías haberlo hecho Me ha dolido ¿No quieres ser mi papá? Pues que se muera Ahora es mamá Ahora es mamá la que viene a por ti Sí, otra vez Peleo contra la churri ¿Dónde coño voy yo A ver Para arriba No, ya han dejado un calado Ayúdame Ayúdame Madre mía Madre mía, si no sube una mierda Madre mía, si no sube una mierda Joder, puta Joder, puta, eh Esto que es un best hits Venga, va ¿Y ahora qué? ¿Dónde coño estás? Buah, de vida, Ethan Vale, no me vas a aguantar Estudio imaginario, chato Hija de puta Niña del demonio Vas a ser uno de nosotros Y entonces jugarás conmigo No voy a jugar No, aparta eso de mí ¿No? No Hostia No hay caña Bueno, ¿qué? ¿Vais a dejar meterme con ella o no? ¿Qué te escondes, bicho? No hay caña No hay caña ¿Dónde coño están? Pues no me lo hagas. ¿Se supone que tengo que dispararle o no? No, no estoy gastando toda la puta munición. ¿Dónde coño están? No estoy dejando sin balas. ¿Ya está? ¿Dónde están necesitas? No. ¿Dónde coño están? No. ¿Dónde están? No. 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 ¿Qué coño tengo que hacer? La tienes que matar. ¿Qué? Padre, gracias. Uy, alguien te da una pista. Más obvio no puede ser, vale. Venga, vale, ¿qué es esto? ¿Por qué me odia todo el mundo? ¿No sabes combinar colo? ¿No sabes? Duele, duele, duele. Cuantitos, miro, sal y a todo. ¿Seguro? A algún sitio habrá que ir. ¡Vходos! ¡Va! Tío, la he matado. No jodas No, no la he matado ¿De dónde disparo yo ahora? Toma, venga Eso me lo he llevado Eso también Pero aquí, ¿dónde coño le doy? ¡Dónde coño le doy! ¡Dónde coño le doy! ¡Dónde coño le doy! ¡Dónde coño le doy! ¡Vamos! ¡Joder, con la vieja! ¡Vaya pistolón! ¿De dónde ha salido? ¿Quién me lo ha tirado? ¡El helicóptero! ¡Vamos! Soy Redfield. Al fin te encontramos. ¿Por qué habéis tardado tanto? Ethan. Toma ya. Mía. ¿Estás viva? Me alegro. Lo estoy. Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Madre mía, vaya tópica. Una se ha cerrado esta noche. Ha sido una pesadilla. Y no solo para mí. Mía y yo no fuimos las únicas víctimas. También los Baker. Esa cosa. Evelyn. Los transformó. Pero ahora está muerta. y esta gente han venido a hacer limpieza. Y esta gente han venido a hacer limpieza. No había aceptado el haber perdido a mía. Pero ha vuelto y quiere volver a empezar. Dejar atrás todo esto. Puede que esta sea la nueva puerta. Puede que esta sea la nueva puerta. Que tal Aunt Rhody. Que tal Aunt Rhody. Que tal Aunt Rhody. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!